Música Amigos, estamos con más a través del segmento Ruta al Caribe Aquí ya con miras a ese gran evento como es la serie hípica caribeña 2023 aquí en Panamá Estamos con el equipo de Venezuela, aquí los muchachos, bueno, que le damos un cordial recibimiento aquí Este es su patria como siempre, se lo decimos a todos ustedes Para que cada uno nos informe, bueno, su rol y el ejemplar que representan Bueno, yo me llamo Enrique, Enrique Serrano Y bueno, me siento contento de estar aquí en Panamá Con un ejemplar que, bueno, que no ha puesto el señor aquí Para participar aquí, para representar a Venezuela Y le doy un saludo a mi país, a mis compañeros que están por allá, bueno Que haya victoria y darle una victoria de aquí Que eso es lo que vinimos a buscar por él también ¿Qué ejemplar cuidas? Bueno, yo cuido al ejemplar Liste Fratelli Es un caballo muy cariñoso, muy obediente y es mandado por Dios Seguimos con más por aquí también, aquí con el amigo galopador de estos ejemplares Tu nombre y también, ¿qué ejemplares estás jalopando para Venezuela? ¿Y cómo vienen los ejemplares? Bueno, lo primero es un gran saludo a todos aquí los colegas panameños Que coño, nos han recibido muy bien Y bueno, mi nombre es Pedro Orozco Seguimos con los padres de los callos de Ramón García Liste Frontera, Lista Carte y Paz de Sesio Se dice que es muy caliente, pero yo no pensaba que era así tan suave Me habían dicho que era demasiado caliente Sabes que allá en Venezuela hay un estado que es Maracaibo, que es caliente también Y se comparaba, no, que es igual que Maracaibo Un poquito más suave que Maracaibo Pero no, estamos bien los caballos El clima está bien Gracias a ellos todo salió bien Bueno, seguimos con más impresiones por acá Otro acá del equipo de Venezuela Que traen los ejemplares en magníficas condiciones, por cierto Bueno, un saludo aquí a ustedes como los entrevistadores A uno, bueno, nosotros venimos una delegación en representación de Venezuela En el caso mío me toca representar a la yegua Linda Carte En representarla, o sea, como peón Y hoy en día, bueno, muy contento porque primero gracias a Dios llegamos bien Y gracias a Dios hemos estado bien, nos han atendido bien Y la gente panameya muy agradecida porque su trato ha sido muy cordial, muy especial Y me he sentido contento con respecto a mi yegua, con el que yo cuido Este, bueno, la veo muy bien y bastante sin desestimar chance que tengan los demás Pienso que vamos una victoria En nombre de Dios Eso, efectivamente, así que le deseamos la mejor de las suertes a los amigos de Venezuela El equipo aquí está con nosotros, así que para que uno nos envíe aquí el saludo Para todo ese público que nos está sintonizando Mandemos saludos a nuestros compañeros allá de Venezuela Y bueno, que vamos a decir, nos llamó La Victoria Eso es lo que venimos a buscar aquí a Panamá también Para darle una buena alegría para allá, para Venezuela Bueno, y la invitación entonces para que vengan ese día y nos acuerpen aquí con este gran evento Sí, porque vamos a invitar a toda la afición hípica de aquí de Panamá Que venga apoyándonos aquí en el hipórum Está bonito el hipórum, apoyándonos a la carrera, al público Y a, digamos, a disfrutar la carrera, pues pasando una tarde agradable Bueno, envío un saludo también para los amigos allá en Venezuela que lo están viendo Aquí le mando un saludo aquí a mis compañeros de trabajo allá en Venezuela Como saludo a mi sagrada madre, mi señor esposa y mis familiares Y les digo que esto es algo inolvidable Es un éxito de Dios que nos dio esta oportunidad de llegar aquí a Panamá Y los invitamos para que vean que le traemos unos caballos en representación de un espectáculo bueno Y un buen evento Bueno, y con el equipo de Venezuela nos despedimos Recuerde la serie hípica del Caribe 2023 aquí en Panamá el 10 de diciembre No se la pierda